o dejarlos en modo silencioso, esto para evitar penosas interrupciones, por favor. Con motivo de la exposición Momios de Guanajuato y en vísperas de la fiesta de Día de Muertos, tenemos esta tarde la conferencia El concepto del mexicano frente a la muerte, una revisión histórica y además el honor de recibir a la doctora Elsa Malvido. La doctora Elsa Malvido es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace 39 años. Lleva estudios en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cursó estudios de maestría en Historia en el Colegio de México y también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinadora del taller de estudios sobre la muerte por 26 años, así como del proyecto Salud e Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XXI por 22 años. Es investigadora de los proyectos Las Momios de México y la Iglesia Cementerio de San Miguel Chapultepec, ambos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es investigadora del proyecto Las Catacumbas y el Camerín de la Virgen de la Iglesia de San Diego en Aguascalientes, con la Dirección de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La curadora es también curadora del Museo de la Muerte en San Juan del Río, en Querétaro, por ya 15 años, y en esta conferencia abordará los cambios de conceptos que los mexicanos han tenido sobre la muerte a partir de las fuentes escritas, es decir, del siglo XVI hasta nuestros días. Son dos seres muy amables en acompañarnos. Damos inicio a la conferencia. Muchas gracias. La lluvia, como siempre, claro, cada vez se atraviesa y nos hace muchas travesuras y no deja llegar a la gente. Pero les agradezco mucho la atención, agradezco mucho a este museo la posibilidad de compartir con ustedes este trabajo. Bueno, es toda mi vida, como ustedes han oído, mi vida está dedicada a estudiar la muerte y la muerte me lleva por todo el mundo, afortunadamente. Así que hoy me da la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a hablar del mexicano y el concepto de la muerte. El primer signo de que el hombre mono pasó a ser humano se identifica con el momento en el que éste sepulta a sus muertos y les pone flores. Todas las culturas a partir de entonces han ritualizado a la muerte, creando las más diversas interpretaciones del fenómeno del morir. Hablar del concepto de la muerte que el mexicano ha tenido a lo largo de su historia, significa hablar del concepto social dominante. Y esto es muy importante. El concepto que los grupos de poder han querido que tengamos de ella. Por lo tanto, lo que vamos a ver es dividir la historia de México en cuatro grandes periodos. El prehispánico, donde veremos solamente los rasgos de la cultura mexica del siglo XVI y de la cual sabemos un poco más que de la enorme diversidad de grupos que vivían en esta parte del continente que hoy llamamos México. La segunda parte, que es la colonial o católica, y que es muy importante, quiero remarcarla ya que vamos a hacer mucha incidencia en este periodo y muchos materiales van a desprenderse de ella. El tercero siglo XIX, o laico, y los siglos XX y XXI, disque democráticos. Porque como yo no creo en la democracia, la democracia ni los griegos que eran 20 pudieron tenerla, mucho menos los miles de millones de monos piruleros que somos los mexicanos. Entonces, por eso digo disque democráticos. Si bien la ideología es parte de la concepción del mundo y de la economía de la vida y de la muerte del hombre, esta tendrá un eje central, pero una diversidad de expresiones locales y personales. Por lo tanto, empezaré explicando el concepto de la muerte entre los mexicanos al momento de la conquista española, ya que según nos han contado, parte de la versión actual que sobre la muerte tenemos todos los mexicanos, proviene directamente de ellos. Veremos más adelante por qué, según yo, esto carece de fundamento. Dos hechos parecen haber marcado a los mexica, la agricultura y la guerra determinada por ciclos lunares y solares, pisos ecológicos cuyo clima variaba según la geografía, a partir de lo cual el hombre se integraba a la naturaleza, imitando sus ritos y creando un mundo en donde la muerte era aceptada... La que sigue, por favor. La muerte era aceptada como un hecho natural, lo que no significa que fuese deseada. El ciclo de la vida del hombre mexica donde la muerte formó parte de ella, era regida por los dioses poseedores de dos características antagónicas pero complementarias. Masculino, femenino, la que sigue, por favor. Noche, día, muerte, vida, la que sigue, por favor. Estos complejos dioses eran la naturaleza misma, el dios del viento, de la lluvia, el sol, la tierra madre. En la tierra, ellos protegían los cinco puntos cardinales. La diosa madre de la tierra proveía al hombre de alimentos por medio de cuatro estaciones del año, cuatro actividades, comercio, cosecha, guerra y religión. Como en toda sociedad precapitalista, la esperanza de vida era muy baja. Así la muerte era algo presente y constante. Para garantizar el incremento de la población, se necesitaba ampliar el territorio por medio de la guerra y extraer la producción de los grupos dominados. De ellos se obtenía también la reproducción de la especie para sustituir a los guerreros y a las mujeres. Los gobernantes y sacerdotes, por su parte, libraban dos luchas, la productiva y la reproductiva, y a través de la religión les hacían creer que después de morir, renacerían según sus acciones y su forma de muerte. Por lo tanto, debían de aceptar muchas actividades como ser sacrificados en la guerra, en el ritual para perpetuar la vida de los dioses, ya que siendo dadores de vida, exigían corazones y demandaban sangre. Esto no es ni nuevo ni distinto a ninguna otra cultura con un desarrollo similar a los mexica. Se ha insistido mucho en que eran una sociedad muy vengativa que utilizaba mucho los sacrificios humanos y si rastreamos cualquier otra de las culturas de estas etapas, encontramos que todas, hasta hoy, hacemos rituales muy similares. Por medio de diversos sacrificios, los hombres comunes se integraban con los dioses de la naturaleza. La vida cotidiana no significaba para esta cultura la felicidad. Así los dicen sus versos. Aquí se viene a sufrir, a llorar, a padecer. Morir es volver a nacer. Estos versos que tienen una profundidad enorme, pero que nos dan la idea de ese ciclo vida-muerte, la naturaleza, mucho más lógica que el que vamos a tener posteriormente. La felicidad se podía obtener a través de esa muerte gloriosa que tenía cuatro formas de sacrificio. En la guerra, lo que le daba al muerto la posibilidad de convertirse en hijos del cuarto sol y renacer en colibrís. O servir de ofrenda a los dioses en cualquier ceremonia, o morir de parto, sabiamente considerada como la forma de guerra del sacrificio de la mujer, dadora de vida. Así que la que moría de parto era considerada guerrera y también podía acompañar al sol. Por otra parte, había la posibilidad de morir al entrar en un territorio enemigo y ser sacrificado cuando era una muerte digna. Se decía que los mercaderes que servían a su vez de espías se ofrendaban en la Guerra Fría. Según nos explica Alfredo López-Ostin, uno de los más grandes estudiosos de esta cultura, para los mexica, la muerte real era más que la muerte biológica. Era la dispersión de varios elementos o entidades que se han llamado anímicas porque no hay otra palabra en castellano que la pueda explicar. También se le ha llamado energía vital, pero más comúnmente entidades anímicas, las que tenían un lugar específico en el cuerpo y se relacionaban con los órganos que hoy sabemos son clave. El tonali que salía de la coronilla, la teoyolía que salía del pecho, el hijillo salía del vientre y por último el esqueleto era lo que quedaba cuando estas tres entidades se habían vaciado. Hoy la medicina habla de procesos de vida hasta que queda el esqueleto pasando por la cesación de vida hasta la cadaverización, putrefacción y esqueletización. En general, los cuerpos se cremaban, así que cada una de estas partes tenía un proceso para separarse y un tiempo también. La teoyolía requería de cuatro días después de la muerte hasta la cadaverización. En el tonali que se quedaba en el pelo y en las uñas para que éste desapareciera se hacía una ceremonia donde se llevaban los huesos y restos de la incineración a un efigie de madera. Luego se pasaban a una olla con unos mechones de pelo, uno que se había cortado al nacer y otro al morir. Simplemente también las uñas de las manos y de los pies. Ahí se decía que quedaba su memoria. Y esto es utilizado también por muchas otras culturas, incluso lo vamos a ver por los occidentales. El hijillo se decía que estaba ligado a la sombra y que podía hacer daño. Tratándose entonces de muerte de reyes para que éste desapareciera y no hiciera daño a la comunidad debían de llevar un luto y ayunar para ayudar a esta separación. Por último, los restos del esqueleto eran lo que quedaba y en ocasiones se ofrendaban sobre todo los huesos largos, mandíbulas y cráneos. Algunos de ellos se esgrafiaban y usaban como instrumentos musicales. En el caso de la muerte de reyes y señores, se esperaba que ellos trascendieran. Después de cremados, sus cenizas se mezclaban con algunos líquidos y eran bebidos por los nuevos señores con el fin de transmitir su fuerza a los nuevos gobernantes. En ellos permanecerían en forma de energía vital. Este ritual se puede comprobar hoy aún en grupos como los amazonas que continúan haciendo este mismo ciclo de esperar la descomposición, moler los huesos e insumirlos. Al fin y al cabo, visto en términos médicos, no es sino una fuerte dosis de calcio para aquellos que ya estamos en cierta edad y la necesitamos. Ahora bien, cada tipo de muerte estaba protegido o dirigido por ciertos dioses quienes tendrían sus espacios de muerte y sus caminos. El sitio privilegiado sería para los señores y sacerdotes, aunque aún para ellos los que morían en la guerra o por sacrificio eran más reconocidos que los que tenían una muerte natural. La guerra, como vemos, es una de las actividades más importantes de este grupo. Sabemos también que los grupos norteños, incluido Monterrey y sus habitantes de esa época, descarnaban a los valientes conservándolos completos por medio de los ligamentos colgados de un árbol. Así se les rendía culto con danzas y comidas, esperando con eso que regresaran el valor que habían tenido en vida a los que quedaban. Los espacios de la muerte eran de dos tipos, ideológicos y físicos. Los espacios ideológicos están relacionados con los puntos cardinales y según Eduardo Matos, que también es otro arqueólogo que ha trabajado mucho en Mexicas, el proceso del nacimiento y sus nueve meses se representan en la construcción del Templo Mayor. El primero sería el Mictlán, que era un lugar de paso. Allí iríamos todos y estaríamos cuatro años. Luego se podría pasar al Chignamictlán, sitio de las nueve tierras de los muertos. Otro sitio llamado Tlaxco, centro de la tierra, lugar ya sin regreso. El tercero sería el Paraíso del Sol, que como ya dijimos, estaría dedicado a muertos gloriosos, guerreros, mercaderes, espías y mujeres de par. El cuarto era el Tlalocan, a donde irían los muertos por agua. Ahogados, hidrópicos, heridos del rayo, leprosos, bubosos, sarnosos, gotosos, es decir, una buena parte de nosotros, quienes se transformarían en dioses y renacerían en frutos. El quinto sitio, Chichihualco, creo que lo traspapelé por algún otro lado, pero si aparece ahorita se los enseño. Es un lugar del árbol de las chiches. Aquí llegarían los niños fallecidos después de su formación hasta los recién nacidos. Todos aquellos que no habían probado el maíz y no estaban contaminados por el sexo ni por la comida, esperarían ahí para nacer. En este momento podemos imaginar lo que la Iglesia Católica creó también como este espacio para estos niños que se llama el limbo, que hoy está a punto de extinción según los teólogos. Pero es para que podamos entender estos ejemplos, nos sirven para que entendamos cómo la cultura se reinventa cada día dependiendo de las necesidades y que no es permanente, constante, como creemos que es. No, pues la tradición es de siglos. No es cierto, se acaba de inventar. Bueno, según se ha podido confirmar, los niños que iban allí también habían sido sacrificados. En la venta a Tabasco, desde la cultura Olmeca, tenemos varios altares muy antiguos donde aparecen sacrificios de infantes y entre los mexica este rito continuó. Una ofrenda múltiple y simultánea desde no natos hasta adolescentes se encontró en Templo Mayor, en la zona dedicada a Tlalo. Sus huesos han sido estudiados por antropólogos físicos y se han podido determinar dos cosas fundamentales. Muchos de ellos muestran signos de enfermedades aceleradas relacionadas con el dios Tlalo. Y por segundo lado, también muy importante, ninguno de estos ni tenesía al grupo mexica. Eran infantes de comunidades cercanas. También hay otra propuesta de mi parte en que hay una diferencia entre sacrificar y ofrendar. Nosotros trabajamos una niña momia, una belleza, es una pequeñita que está metida en un chiquihuite, se encontró en la Sierra de Chiapas. Esta preciosa muñequita dorada de quien estoy enamorada, por supuesto, no presenta ningún signo de violencia en su cuerpo. Pero sí presenta trastornos causados por la deformación craniana intencional que le produjeron una enfermedad que está relacionada con los dioses dedicados a Tlalo. Entonces, hay una diferencia entre ofrendar a un niño que muere de una enfermedad correlacionada con los dioses y es llevada a la cueva en donde naturalmente se momifica, en este caso, o en el caso de los niños se les entierra en el altar de Tlalo. Pero esto es para que entendamos también que es un mundo muy complejo y que hay toda una diversidad de procesos que no todos han sido posibles identificar a través de nuestras investigaciones. Bueno, por estos datos y también los obtenidos en Xochitécat, en Tlaxcala, se deduce que estos niños eran ofrendados, recogidos en los 20 días que se dedicaba a la fiesta a Tlalo y qué niño se murió y de qué se murió. Y entonces se iban recogiendo estos niños y eran ofrendados a los dioses. Por otro lado, podemos entender que hay una racionalidad en esta actitud pues la alta mortalidad infantil no permitía que se dieran el lujo de matar a niños sanos para ser sacrificados, aunque es muy probable que también lo hayan hecho. Bueno, dentro de los espacios físicos, según las excavaciones realizadas, se enterraba a veces en el fogón de la casa o en forma directa, aunque la mayoría se les quemaba. Aún no sabemos cuál es la diferencia entre la cremación de unos y el enterramiento de otros. A los sacrificados como ofrenda que parecen haber estado en sitios rituales, monumentos, son pantlis, altares, escalones, puntos cardinales de los propios templos y algunos de ellos, bueno, tenemos un caso en Tlatelolco que hasta nos parece exagerado, pero hay más de dos mil cuerpos que han sido no sólo destazados, cuidadosamente se les ha quitado la piel y se ha consumido. O sea, son más de dos mil cuerpos los que se han encontrado en este gran entierro ritual. Esta característica de canibalismo no es exclusiva de las culturas mesoamericanas, sino que ha sido una conducta ritual universal y también aquí podemos compararla con el comportamiento de los mamíferos superiores de los cuales formamos parte. Cuando yo hablo de esto, un poco juego con el sentido de sólo a los franceses se les pudo ocurrir decir que somos animales racionales. Hasta hoy yo no conozco a ninguno. Si ustedes conocen algún ejemplar, por favor, les agradeceré que me lo presenten para tenerlo en un museo. Pero estas condiciones de enterrar al cuerpo, esperar que se descomponga en algunos casos y sacarlo para volverlo a consumir, es una conducta casi general de los mamíferos superiores carnívoros. Entonces, hasta en eso nos parecemos. Bueno, cementerios comunes o espacios que nosotros entendemos como tales son escasos dentro de las culturas prehispánicas en general. Hay que recordar, por supuesto, algunos casos como Azcapotzalco, en Tlatelolco, que más bien se trata de sitios ceremoniales o en Cholula igual, Cuicuilco, que sí es un cementerio, en Colima también hay otro y algunos sitios rituales en cuevas, en Morelos, Chihuahua, Durango, pues, Monterrey, en fin, en todos lados vamos a encontrar donde hay montañas y cuevas vamos a encontrar sitios de uso de enterramiento. Para nosotros los mexicas como los asiáticos tenían una visión sanitaria comparable casi con la que tenemos en el siglo XXI. La que sigue, por favor. Aquí está el árbol de chichis. La que sigue, por favor. El tiempo en memoria del muerto o duelo. La separación entre el que sobrevivió y el que falleció exige siempre un tiempo ritual y natural del hombre en cualquier sociedad. Para los mexicas se marcaba en cuatro tiempos para desprender las entidades anímicas que duraba cuatro días el primero, veinte el segundo, el tercero un ciclo agrícola y por fin el cuarto que era cuatro años cuando ellos decían hemos que olvidar al muerto. Una cosa de una gran sabiduría que difícilmente otras culturas hemos podido hacer. Los parientes de los guerreros durante el duelo hacían un ayuno riguroso por treinta días en los cuales no se peinaban ni se bañaban, después raspaban la mugre de sus caras y la ofrecían como comida a sus muertos. Con todas sus pertenencias se quemaban dando por terminadas las exequias. En el caso de las viudas es un caso también interesantísimo porque no se les permitía que se quedaran en el dolor de la memoria del que se había ido sino que deberían de continuar con el trabajo diario enseñando a los otros la bondad de la vida. Si estaban en edad reproductiva deberían de recasarse rápidamente porque era indispensable la reproducción de la especie. Dentro de las celebraciones de muertos hemos encontrado dos tipos unas dedicadas a la muerte individual y otras al recuerdo colectivo. Entre las individuales como hemos dicho las culturas dedican la conciencia del duelo dándole rienda suelta a diversos sentimientos mientras el ritual de cremación o enterramiento se sucedía. Entre los mexicas sabemos que lloraban bailaban preparaban grandes comilonas se emborrachaban llamando a gritos a los dioses a quienes se les ofrecía comida y flores para que perdonaran el desequilibrio del que había muerto. Pero después del cuarto año nunca más se debían acordar de ellos. Entre las fiestas comunes hay por lo menos seis que hemos encontrado a lo largo del ciclo calendárico pero voy a hablar solamente de dos que son las que han relacionado los antropólogos y sobre todo los intelectuales de la época cardenista y que han incidido han querido que incidan en estas celebraciones de todos santos y fieles difuntos. Una es dedicada al mes de Tlaxo Shimako dedicado al dios de las lluvias entre el 12 y el 31 de julio. A este mes era llamado Mictlansigualtontli o fiesta de los pequeños o cercanos muertos. Más que pequeños muertos son los muertos familiares. no se trata de los niños o de los angelitos como han querido reinterpretarlo. Se trata de los muertos cercanos y los muertos grandes son los muertos que celebramos los héroes de la nación los fundados de la nación. Estos son los muertos grandes. Hasta aquí no sabemos que el mexica se burle juegue o cotorree con la muerte la cumple la teme y venera sus antepasados sagrados muertos dadores de vida. En principio sería la celebración al dios Miscoa en memoria de los guerreros de donde surgió nuestra aparente tradición de día de muertos. No sabemos si fue por aquello de los tamales o porque se convierten en colibrís. Yo no acabo de entender la correlación. Y pasamos a la segunda etapa que es la muerte colonial. Cito a la Biblia de todos los huesos de los justos tiene el Señor cuidado. Esto es una catacumba italiana está en la avenida principal de Roma y no es por supuesto mexicana ni nada que se le parezca. Nuestra otra vertiente cultural y que permanece hasta nuestros días es la cultura católica que después de la conquista castellana nos fue impuesta. Para la religión católica hay que vivir bien para tener una muerte buena es decir lo que ellos llamaban la buena muerte. Vivir bien para lograrla era sufrir intensamente soportar con resignación la cruz que nos había tocado a cada uno. El premio no estaba en esta vida estaba en el otro en la vida eterna. La religión católica entonces es una religión no del amor como se ha dicho sino del triunfo de la muerte alrededor de la cual giran sus ritos y mitos. Esta religión toma fuerza de ser perseguida desde sus inicios y provocar la muerte sacrificada de sus primeros creyentes. La que sigue por favor. La que sigue por favor. Tortura flechamiento decapitación desmembramiento crucifixión es decir el martirologio de ser cristiano es morir como Dios murió por nosotros inmolado. Al tiempo que los castellanos llegaron a esta tierra que llamarían América la iglesia católica pasaba por una de las más grandes crisis y los reyes de Castilla que no de España se habían convertido en los guardianes de la fe católica expulsando a los árabes de Granada y conquistando América lo lograron. La papa de entonces cedió a los reyes católicos la concepción de convertir a los indios al cristianismo esos salvajes herejes seres de segunda a quienes se les aceptó como poseedores de alma para la iglesia pero no de razón para el Estado. Al igual que la mujer éramos seres de segunda seríamos menores de edad justificando con ello uno de los peores genocidios de la humanidad y claro una nueva forma de ver y de vivir a la muerte. La que sigue por favor La que sigue El catolicismo monoteísta donde Dios es el creador de los hombres tiene todos los atributos que el hombre no tiene es omnipotente omnipresente todopoderoso inmortal resucita quita y da la vida La naturaleza se había distanciado del hombre y su sociedad se le niega su poder para delegarlo en Dios antes en las sociedades agrícolas los componentes mismos de la naturaleza eran los dioses con el cristianismo la bondad y maldad de la naturaleza está supeditada este Dios quien castiga a los hombres con la fuerza de la carencia la enfermedad y la muerte por los pecados aquí estamos viendo a la peste desatada el cuerpo humano se entendió como una parte de ese Dios es el depósito del Espíritu Santo que por haber cometido el pecado de desobediencia sería mortal además ese hombre en el siglo XVI está dividido en dos un cuerpo que muere y un alma que espera recibir un premio o un castigo no aquí sino en el más allá en el cielo en el infierno o en el purgatorio que se crea en el siglo XIII aquí vemos al purgatorio los demonios viendo a ver a quien se llevan y los ángeles por otro lado intentando también llevarse a la sal el cuerpo debe tener ahora un ritual distinto entre los siglos XII al XIX el conocimiento del hombre se estanca porque la ciencia se topa con Dios la medicina se atrasa porque el cuerpo no se ve no se huele no se toca no se abre mucho menos incinera si muere bien recibe el perdón y los santos óleos se le enterrará en el campo santo aquel lugar donde hay algún santo enterrado o sus partes y que servirán de intermediarios ante su juicio final la que sigue por favor bueno aquí está esta peste que es una de las obras de arte más maravillosas que tenemos está en Huatlatlauca Tlaxcala es la peste de 1575 está flechando es la muerte flechadora una belleza bueno pero si muere sin auxilio y en pecado este será enterrado afuera y por supuesto nunca irá con el señor sino directo al infierno con la llegada de europeos africanos y asiáticos la iglesia católica entra a la nueva España con la caja de Pandora plena de nuevas enfermedades la que sigue por favor plena de nuevas enfermedades desconocidas entonces en América que provocaron también otras formas de muerte que integraron al viejo y al nuevo mundo muerte masiva pandémica viruela en 1519 sarampión de 1530 paperas en 1550 tosferina en 1562 y la peor de todas peste bubónica neumónica y hemorrágica 1575 1576 aquí estamos viendo a la muerte a la muerte a la peste hemorrágica y como se hacían las procesiones de sangre para que Dios perdonara los pecados estas formas estas formas de muerte masiva son fenómenos difíciles de imaginar por nosotros ya que solo las hemos presenciado ligeramente en dos ocasiones en el siglo 20 en la ciudad de México la matanza de Tlatelolco en 68 y el terremoto de 1985 igual que en estas las muertes fueron anónimas enterradas en grandes agujeros trasladadas en carretas y desnudos los cuerpos el católico siempre estará en deuda con este Dios al que deberá agradecerle su existencia para poder pagar sus pecados y salvar su alma la que sigue así la muerte debía estar presente y recordarle al hombre que polvo eres y en polvo te convertirás al estudiar la presencia de la muerte en esta etapa de la historia de México en las epidemias fallecía entre el 80 y el 90% de la población la sociedad se desquicia la muerte se escondía los números se manipulaban la gente desaparecía las casas se echaban encima cuando el hedor salía de ellas al haber atacado a todos sus habitantes los cadáveres se apropiaban de las calles como en Tlatelolco en 68 y en el 85 en el terremoto pero la muerte cristiana no solo se contentó con ser masiva también la hubo ejemplar y espectacular con dos variantes por un lado la de los exquisitos los que imitaron la vida de Cristo los que eran dignos de ser devocionados y sus huesos guardados y enviados a todos los altares del mundo católico para servir de intermediario con los comunes la que sigue bueno aquí tenemos otra de las pinturas maravillosas de la la peste donde muere absolutamente toda la sociedad la que sigue la que sigue la que sigue bueno esta es una maravilla de los seres que se creyeron verdaderamente santos es decir católicos que fueron enterrados y conocidos como seres que no se descomponía su cara su carne perdón esto llevó a un nuevo tratamiento del cuerpo en el que la gente donaba parte de sus órganos y eran enterrados en distintos sitios aquí tenemos un corazón de este señor obispo de fines del siglo 18 principios del 19 que en Pino Zacateca decide que su corazón sea enterrado en un sitio especial en la iglesia de Pinos aunque él muere en Guadalajara y aquí vemos la cajita como la de Blancanieves con el corazón exactamente arriba es de hoja de lata y dice corazón por favor la que sigue aquí está envuelto en unas hierbas en la que sigue y aquí está otro corazón enterrado en Puebla hemos encontrado gente que dejaba sus entresijos que iban a la iglesia fulana sus ojos que iban a la iglesia perengana su cabeza a la otra porque ellos se sentían tan dignos de ser devocionados como los santos comunes y corrientes la que sigue por favor bueno lendas este de huesos que tenemos las reliquias que por todos lados aparecen y que se convierten en instrumentos de bondad instrumentos de devoción también que pasa el día de todos santos ese día las iglesias del mundo católico abren sus reliquias las exhiben y en la época colonial se iba de iglesia en iglesia recogiendo las indulgencias que el papa había dado a cada uno de estos restos para evitar tiempo en el purgatorio o tiempo en el infierno son las indulgencias pásale pásale bueno cientos de miles de reliquias hay en todo el mundo católico pásale por favor cuerpos completos y pedazos de los santos que como decían después en otros trabajos que se han hecho sobre estudios de estos restos pues parecerían más monstruos dignos de un circo porque tendrían 80 cabezas 90 brazos 30 espaldares un mismo individuo con el mismo nombre y con indulgencias plenarias para ellos la que sigue también la sangre de los cuerpos de los romanos que se dice que se licúa cada determinada fecha la que sigue por favor la que sigue cuerpos incorruptos o cuerpos como este que está también en otra iglesia en España la que sigue bueno esa pásala porque no se ve nada bueno muy bien pero había también otras muertes espectaculares y otros sitios en los que se empezó ya a guardar a los cuerpos de los católicos y era el piso de las iglesias pásale por favor entre más cerca se estaba de el altar costaba mucho más dinero por supuesto pero había la idea de que los santos servían de intermediarios para el juicio y entonces el gran negocio de la iglesia en estos años fue la venta del espacio de el entierro digo que fue la primer galloso de la cultura occidental la que sigue bueno la que sigue por favor estos son el piso en todas las iglesias antiguamente ya nos olvidamos pero todavía muchos de nosotros conocimos estos pisos que se levantaban y estaban las catacumbas hacia abajo la que sigue por favor el sistema funerario pásale el espacio de los cuerpos católicos mientras el proceso biológico de la descomposición de la carne llevó a las culturas americanas a un nuevo manejo mortuorio enterrar a los muertos para esperar la resurrección así las iglesias o casas de dios se convirtieron en el depósito de los muertos cementerio o camposanto en él todos los católicos deberían de buscar ese lugar deseado cerca del altar la iglesia situada en el centro del poblado depositaria de los cuerpos se convierte entonces en una empresa económica de la muerte y da permiso por supuesto a la gente de razón de estar dentro y a la gente sin razón de estar afuera los indios fueron enterrados en los atrios difícilmente vamos a encontrar un indio que haya sido enterrado adentro del piso sagrado la sociedad se reproducía en los camposantos o cementerios los muertos deberían de tener una posición de entierro estar viendo al altar y orientados a la salida del sol donde esperarían la resurrección de Cristo la sociedad colonial se organizaba para la muerte todas las instituciones participaban de su ritual a través de las cofradías las cofradías eran sociedades que organizaban a través de los gremios y tenían un santo patrón donde sus fiestas deberían de tener no solo el cuidado de un altar en una iglesia sino su lugar también de sillería arriba con sus nombres ya bajo el sitio donde se les enterraría estas sociedades de cofrados debían de ayudar a sus miembros a bien morir y después donar iglesia para misas rosarios y obras para salvar las almas por medio de las indulgencias a cambio de cuantiosos testamentos para la iglesia para aquellos que no pertenecían a ninguna cofradía había organizaciones religiosas que ayudaban a bien morir a cualquiera como la cofradía de la buena muerte compuesta por religiosos y laicos que residían dentro de los hospitales e iglesias y hacían los hallales y ataúdes del muerto ayudaban a enterrar y a rezar oraciones al agonizante se encargaban de traer al cura y darle los viáticos para conseguir su salvación y aquí vamos a encontrar otra de las tradiciones también que es túmulo funerario los túmulos funerarios fueron para la gente rica muy rica se tardaban entre pásale por favor pásale esto que ya hemos olvidado ¿por qué se entierra a los católicos? pues es una costumbre judaica de la época de Cristo por eso nos enterramos aunque ya no sepamos la que sigue por favor bueno esto es un túmulo funerario dedicado a un rey cuando un rey se moría todos los sitios que pertenecían a él tenían que hacer su ritual de duelo que duraba entre seis meses prepararlo por toda la sociedad consistía en lo que se llama la que sigue arquitectura efímera que eran estos altares gigantescos que se hacían o en los atrios de las iglesias o en el altar mayor y se llenaban completamente de velas de esqueletos y calaveras y versos en los que se declaraban todas las maravillas que había hecho ese rey o esa reina en su vida demostrando por supuesto que si un rey tan valioso como ese era capaz de haber sido vencido por la muerte cualquiera de nosotros podía tener el mismo ritual y ser acabado por la muerte en cualquier momento esta preparación que yo le llamo el juego de Juan Pirulero porque verdaderamente seis meses se trabajaba para hacer levantar el altar pintarlo se contrataba al mejor poeta de la época para que hiciera todos los versos y entonces se adornaba este altar se hacía una misa de ocho padres al mismo tiempo y cientos de miles de ceras que es lo más importante la cera venía de España era parte del monopolio de la corona española era carísima y sólo la iglesia podía recuperar entonces armar todo esto si ven es un pastel gigantesco la que sigue por favor cientos de velas iluminaban esto y era un juego entre el claro y el oscuro que ritualizaba ni más ni menos la vida y la muerte la que sigue por favor aquí vemos a la corona y estos altares se hacían obligatoriamente en todos los pueblos las colonias hay datos de un año después de que murió el rey o la reina o un príncipe y se siguen haciendo esos rituales en los pequeños poblados se vestía de piso a techo el pueblo completo de telámenes negros con pinturas de calaveras y esqueletos la que sigue por favor algunos de nosotros que tenemos cierta edad recordamos estos túmulos funerarios que se ponían el día de fieles difuntos a mitad de las iglesias ya muchos han desaparecido la que sigue pero esta es parte de esa tradición y vamos a ver por qué también pásale esta ya es del siglo 19 pásale este es uno de los dos ejemplos que sobrevive en México está en Toluca Estado de México y si podemos ver tiene los cuadretes con versos es una obra pues sí de chura muy efímera porque es madera que se desarma pero tiene representada la vida y la obra del personaje al cual se dedicaba la que sigue por favor la que sigue la que sigue bueno hay toda una arquitectura si vemos está llena de esqueletos bailando por distintos lados cráneos y huesos cruzados lo que sigue por favor y esta que parece pues un altar de muertos de los que se acostumbra ser actualmente la que sigue por favor la que sigue aquí vamos bueno este este es otro tipo de muerte también que hay que destacar ya que los indios fueron perseguidos y lastimados y torturados pero su muerte debería de servir como ejemplo a los otros paganos y ateos y entonces lo que se hacía era estos rituales o autos de fe la que sigue por favor donde la inquisición era la que perseguía denunciaba entre las familias se denunciaba que estaban haciendo los indios curiosamente dos de los santos recién nombrados mexicanos son dos niños tlaxcaltecas que la gracia que hicieron fue que denunciaron a sus padres porque seguían haciendo los indígenas y entonces los padres matan supuestamente a los dos niños que vivían en el convento con los franciscanos y son los dos niños santos de nosotros los mexicanos ahora bueno la tortura pásale por favor pública la que sigue los 33 negros que fue otra de las grandes hazañas de la iglesia católica la que sigue bueno sacar a estos personajes que habían caído en la herejía y eran azotados públicamente por todas las ciudades aquí está en la ciudad de México la que sigue por favor la muerte espectáculo se llama también esta la que sigue los envenitados la que sigue bueno ahí vamos muy bien ahora vamos a hablar entonces de los fieles difuntos esta fiesta luctuosa tuvo varias fechas de celebración en Europa y la estableció el 2 de noviembre en 1040 el abad de Cluny para conmemorar a los primeros santos mártires cuyos restos se habían rescatado en las catacumbas la tumba sería parecida al soldado desconocido antes defensor de la fe así llegaron a México el calendario nuevo las fiestas de los fieles difuntos que no día de muertos en que consistía esta conmemoración bueno pues que todos los que fallecían a lo largo de este año se iban a sentar sus nombres al rollo de los muertos que es un libro especial al cual el día 2 de noviembre todos los fieles vivos tenían que ir a rezar para salvar del purgatorio a nuestros antepasados por eso también teníamos que cuidar sus huesos por eso existían los osarios aquí los vemos pásale por favor pásale por favor pásale por favor bueno que hacemos entonces con estos huesos los huesos de la familia se guardaban en unas cajitas y todos teníamos que tener el nombre de cada uno de los parientes con los huesos con su nombre la calaverita tenía su nombre aquí de allí también el que nosotros ahora hagamos estas calaveritas y las ofrendemos o regalemos como parte de veneración o sea somos dignos de ser venerados con nuestro propio nombre ese es el juego de las calaveritas que no son prehispánicas es parte de los huesos de los santos y parte de nuestro cuerpo que está esperando la resurrección de los muertos bueno pásale por favor estos santos que también han sido venerados y guardados como corruptos sabemos que fueron preparados y que muchos de ellos son de cera como el caso de este señor que es un fraile que es franciscano que está en Puebla en veneración y que sabemos que pues su cara es de cera que no es verdad que se haya conservado en corrupto y los tratamientos que se les daban a los santos para quedar incorruptos bueno son desde hierbas perfumes toda clase de materiales se usaba para que los cuerpos no se echaran a perder estos cuerpos se llamaron venerables seres maravillosos casi todos con vidas ejemplares y que son víctimas primero de sus propias órdenes quienes al fallecer les cortaban el pelo las uñas los dedos las manos etcétera como reliquias estos cuerpos muertos que se decía no se descomponían tenían olor de santidad a rosas y a jazmines eran tratables es decir se podían manejar sin lastimarse y en algunos casos fueron desenterrados y mutilados afirmándose que después de 30 años permanecían intactos se recuerdan también extremas mutilaciones cuando en éxtasis el pueblo entero se volcaba durante la misa de funeral de un fraile y lo despedazaba tengo localizados por lo menos 70 no solo en México en Europa de cuerpos que eran verdaderamente mutilados por la masa de fieles que querían tener un pedazo de esa persona que le servía para quitar dolores contra males físicos y morales contra terremotos contra incendios contra pestes y acercaban a Dios entonces por eso también se utilizaban estas partes del cuerpo pásale por favor pásale por favor pásale 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 la que sigue aquí vamos bueno para la iglesia entonces la pintura de los cuerpos muertos era más importante que tenerlos vivos y nos empezaron a pintar muertos muertos a la gente común y corriente este niño estaba muerto y murió recién nacido aunque está pintado como de tres o cuatro años esto fue algo también muy común en la época colonial la que sigue y aquí vemos también lo que se llamó la muerte del angelito la que sigue por favor aquí está una de las pinturas de angelito más importantes y conocidas que tenemos de la historia colonial y que después la vamos a ver repetida ya en términos más modernos con la fotografía la que sigue por favor a monjas coronadas muertas también la que sigue la que sigue todas están muertas todas las monjas coronadas son monjas muertas y aquí vemos también ya con la fotografía el mismo ritual del angelito con alitas vestido como santo vestido como angelito rodeado de flores por la familia esta fotografía además nos está diciendo muchas otras cosas la madre falleció por eso no está ahí y el niño fallece casi como un aborto si nos fijamos en la criaturita no es un niño con todo el tiempo terminado pásale por favor bueno esta costumbre que es europea por supuesto no es mexicana la que sigue y que adoptamos porque nos la impusieron la que sigue bueno ahí entramos a la muerte democrática con las reformas borbónicas del siglo XVIII entra en América una nueva concepción de la muerte y con ella algunos avances científicos que tuvieron efectos directos sobre la muerte se exigió primero sacar a los cementerios de las iglesias porque el ñanas al abrir estos espacios hería de la cantidad de cuerpos enterrados segundo porque se descubrieron formas de contagio llamadas miasmas o microbios tercero porque se decía que se mutilaban a los cuerpos durante las misas y cuarto porque se descubre la inoculación contra la viruela y se trae la expedición del doctor Balmis por fin por último porque la peste última de ese periodo se padece en 1776 y tiene que ver no por las condiciones sanitarias sino por un pleito entre ratas la rata ratus que es la portadora endémica de la peste bubónica neumónica o hemorrágica se pelea con la rata norvégicos nuestra amiga la rata nuestra hermana la gris la de los albañales la que ha vivido con nosotros ya desde el siglo XVIII se pelea con ella y la expulsa de las ciudades y es la que se queda en la ciudad entonces la peste recula no por las condiciones sanitarias sino por un pleito entre ratas tranquila y dulcemente bueno en 1833 se conoce una nueva patología y con ella una nueva forma de ver la vida y la muerte en este año entra con el tratado de libre comercio del siglo XVIII y XIX el cólera morbus al igual que entró en 1993 con el otro tratado de libre comercio no hay que olvidar estos datos esta pandemia no llegó por Veracruz ni en barco vino a pie y desde Estados Unidos a partir de este momento todos nuestros padeceres biológicos y sociales entran a pie y por Estados Unidos todos el SIDA el sarampión de hace unos años la drogadicción el narcotráfico la migración la tuberculosis etcétera pero en 1822 México empieza a recibir a otros grupos de migrantes europeos no católicos había que poblar al país y si era mejor blanquear dando lugar a que se formaran entonces panteones de nacionalidades ingleses ingleses que fueron los primeros francés español alemán judío etcétera en las afueras de la ciudad ya no entendemos nada de esto no sabemos por qué hay pornalidades cementerios es que no eran católicos y en 1822 cuando llegan los primeros ingleses a invertir en las minas mexicanas pues resulta que a la hora que empiezan a morirse no hay donde enterrarlos la iglesia católica no los va a enterrar siendo protestantes y el gobierno tiene que darles un espacio particular que fue el primer cementerio no católico que estaba si conocen la ciudad de México algunos de ustedes en la piedad donde está el cine cosmos para que nos podamos ubicar allí hoy está el cementerio norteamericano al cual ninguno de nosotros podemos visitar si no tenemos un permiso del gobierno norteamericano porque es territorio norteamericano dentro de la ciudad de México bueno con las leyes de reforma de 1860 se separa el estado y la iglesia la muerte se vuelve laica se prohíbe al clero el control de las sepulturas y los ritos de la muerte el día de santos difuntos se transforma ahora sí en día de todos los muertos las reliquias son ahora los héroes nacionales se crea el panteón de los hombres ilustres de este ejemplo de reliquia del siglo XX mexicano tenemos la mano del presidente Obregón en su templo laico el sistema de salud pasó de la caridad cristiana a la asistencia pública la salida de los grupos clericales asistentes o ritualizantes de la muerte hacen que la muerte se individualice la colectividad ya no participa del rito individual solo las familias y algunos amigos pero otras formas de muerte masiva se hacen frecuentes el cólera la guerra la bomba atómica el napalm las drogas ahora los enemigos son políticos hay que fusilarlos o desaparecerlos la que sigue por favor la muerte democrática pásale los cambios que se producen en el siglo 20 se deben a dos guerras mundiales que contrariamente abrieron nuevas formas de esperanza de vida y muerte será en los años 30 de este siglo en que el espíritu nacionalista mexicano de un gobierno peculiarísimo el de Lázaro Cárdenas que no tiene nada que ver con el charlatán de su hijo y el charlatán peor su nieto los intelectuales de esta época recrearon una necesidad de mitos de identidad entre ellos el juego desprecio burla de no por la muerte el hecho de que Posadas recree la vida tomando como tipo a los calaveras o esqueletos o Diego Rivera esto no significa que el mexicano haya mantenido un culto prehispánico a la muerte del cual no nos queda nada sino que continuó su rito profundamente cristiano aunque ya laico para identificarlo requeríamos una ideología nacionalista en contra de los extranjeros la que sigue literatos y pintores cumplieron muy bien dándole un poder ideológico a los mexica que nunca imaginaron el problema está en revaluar nuestra idea real de la muerte en el diverso México y esto podríamos retomarlo hoy a ver que mito nos impone el PRI frente al tratado de libre comercio y la imposición del Halloween si bien los chistes mexicanos sobre la muerte son muchos en 85 vimos que nos burlamos de la muerte del otro que nosotros nos condolemos de nuestra propia muerte hoy la muerte no tiene espacio ni tiempo se le esconde y huye no se habla de ella porque se ha alejado tanto de la vida que ya no es espectáculo ni familiar ni social solo le quedan sus mil chistes siempre y cuando el velorio sea de otro la que sigue la que sigue estos son los dulces que todos sabemos que por supuesto son europeos yo tengo una colección muy grande de ellos y son se llaman o fruta de immorti en italiano o huesos de santo o bámbolas de muertos pásale por favor y en Reyo de Calabria hay un museo especial que tiene más de dos mil piezas de estos diferentes dulces y panes de huesos de santos etcétera pásale por favor pásale la que sigue la que sigue la que sigue bueno aquí quiero hablar de otro problema y otro proceso de devoción de la muerte san pascualito bailón o san pascualito rey es un esqueleto en devoción que está en tuxtla gutierrez chiapas pertenece a otra iglesia diferente a la católica es un rito que le llaman ortodoxo de la iglesia antigua mexicana norteamericana lo que eso quiera decir está registrado en gobernación esta misma iglesia es la que va a dar cabida a la devoción a santa muerte que se devociona hoy en todo México la que sigue por favor al igual que este esqueleto que se utilizó en las procesiones de semana santa el esqueleto de san pascualito bailón también es parte de esos esqueletos que salían en la procesión de semana santa y ahora han sido reinventados y ritualizados como santa muerte y en este caso como san pascualito bailón el pleito con la iglesia católica y con el gobierno en el poder en este sexenio ha sido verdaderamente descarnado han perseguido a los devotos la iglesia católica en tuxtla Gutiérrez y en la ciudad de México al grado de quitarle a santa muerte el registro de la iglesia bueno estos son pleitos verdaderamente políticos más que de religión cuál es la realidad la que sigue por favor y esto es algo que yo insisto está de cabeza pero no importa es la santa muerte a partir de que México entra a sustituir a Colombia en el narcotráfico a mediados del siglo pasado mexicano la muerte la muerte se ha apoderado de las calles se ha apoderado de nuestras casas y cada vez que eso sucede la muerte exige devoción como lo exigió iconográficamente durante la edad media creándola la propia iglesia católica como se recrió con las grandes epidemias en el siglo dieciséis y diecisiete en México como se creó san la muerte en Argentina durante el periodo peronista y santa muerte ahora por la violencia que tenemos que padecer en este país la que sigue por favor bueno está la santa muerte esto es una explicación que yo tengo que darles porque yo trabajo santa muerte yo no soy creyente de nada soy atea total y lo único que hago es tratar de explicarles los procesos que ha habido del concepto del mexicano frente a la muerte por último y como otra forma de imposición cultural también mediados del siglo pasado se celebra el Halloween y este es un sitio que tiene esa tradición más que otras partes de México fiestas de fantasmas irlandeses para que creamos que nos parecemos a nuestros dominadores mezclando calabezas y brujas con calaveras estados unidos el país más rico y avanzado del mundo celebra su día de muertos por supuesto pero vienen a México y nos dicen oh ustedes primitivos burlarse de la muerte la celebran y la comen pero ellos pero ellos también muchas gracias ¿podemos abrir preguntas? sí críticas comentarios observaciones aclaraciones todo se vale no les muerdo no los muerdo si me hace favor si se presenta le agradezco gracias le hago una observación habla mucho de la cultura mexica pero casi todos los fernes que aparecen en la pantalla son un espejo es un tal de la muerte digamos le he peronario sí iconográficamente lo que quiero presentar y se los digo desde un principio la diversidad de las culturas prehispánicas es enorme y no todas tenemos referencia en texto o sea sí tengo el códice pero a mí no me explica fundamentalmente lo que me explica como los mexica que los frailes recogieron toda la tradición a través de ellos es completamente otra historia por eso utilizo imágenes de diferentes grupos incluso hablo de distintos sistemas funerarios en culturas distintas hablo de las cuevas del norte lo hago a propósito le agradezco su observación pero era a propósito decir que todas las culturas tenemos rituales a la muerte esa era parte de la intención gracias disculpen no sé si pudiera a lo mejor hacer hincapié en el rito funerario contemporáneo qué sentido tendría llevar flores a la tumba ok bueno hay dos cosas importantes que una no la tengo registrada todavía pero que es fundamental la iglesia católica a partir del permiso de la incineración recupera nuevamente el control de los cuerpos muertos y el negocio del cuerpo muerto abre sus criptas y ahora tú tienes que ir a comprar tu nicho y tienes que ir a comprar tu vasijita de tal tamaño tal y como lo especifica cada iglesia porque no son iguales porque así está estipulado por ellos entonces esto es un punto muy importante qué significa esto en el siglo 19 después de fundados los cementerios los cronistas del 19 que son fantásticos ojalá y nos acerquemos más a leerlos Altamirán o García Cubas cualquiera de ellos nos cuentan como inédito el hecho de que la gente empieza a ir a los panteones el día 2 de noviembre cerradas entonces los espacios de la iglesia los panteones afuera son visitados este día y los ricos muy ricos adornan las tumbas con mantones de manila con grandes floreros de oro y plata con sirios y dejan a los sirvientes toda la noche velando cuidando todo ese espectáculo entonces la gente común y corriente convierte este día realmente en un paseo en el que va con su canasta caminando porque estaban en las afueras de la ciudad verdaderamente y las descripciones son extraordinarias dice en cada cada 20 metros había un puesto de pulque de gorditas de quesadillas y de fritangas y la gente venía en un bullicio que más parecía unas saturnales romanas que no tenía nada que ver con el duelo de los muertos y se iba un poco a lucir a las hijas que estaban en edad de lucir vestidas muy cuiquiri cuiquiri y entonces se paseaba por los cementerios y se iba de uno al otro como si había ido por las reliquias ahora esto empieza un poco antes a fines del 18 el ayuntamiento de la ciudad de México decide hacer el día de los muertos o de los fieles difuntos rentando el espacio del zócalo a un postor y ese postor hacía una gran feria en el zócalo terminabas en catedral y después te ibas al reventón donde había baile había títeres en opereta en óperas italianas que estaban muy de moda con títerillos y caballitos dados en fin toda clase de juegos y claro los pobres que vivían en los alrededores del lago traían su fruta traían sus dulces que representaban otra vez a los huesos de los santos y todo esto que hemos estado viendo los túmulos funerarios y demás cuando altamirano nos cuenta lo inédito que significa para ellos este espectáculo y lo molesto que es para él ver cómo la población mexicana se convierte en ostófaga así lo dice textual en ostófaga estos días es una cultura bárbara critica él muy enojado ¿no? pues es una tradición también ni modo ¿no? y dice y más vergüenza me da que después de haberse bebido litros de pulque la población mientras paseaba por los cementerios acaban peleándose en rencillas acuchillándose y dice y si los extranjeros se atreven a mirar este espectáculo van a decir ¿en qué creen? ¿qué es la muerte de los mexicanos? realmente es algo delicioso leerlo ¿no? esta costumbre de ir al panteón es los muertos están olvidados y lo que está pasando actualmente con los cementerios en todo el mundo es otro drama los cementerios están volviendo a ser habitados por vivos las cosas que están sucediendo en los cementerios abandonados son inenarrables son otro cuento como los de Altamirano hay drogadicción hay prostitución y todas las tumbas están ocupadas por vivos al panteón francés yo no puedo ir hace ya muchos años que tampoco soy de rituales mortuorios aunque trabajo la muerte bueno mis hermanas que iban a ver a mi papá no pueden entrar o violan o asaltan o matan nadie quiere entrar a los panteones entonces hay una segunda historia ahora de qué está pasando en los panteones abandonados que por supuesto hay un arte funerario y unos rituales que deberían de rescatarse como monumentos históricos que es lo que yo hago con el cementerio Juan del Río en Querétaro hice el museo de la muerte en un cementerio del siglo XIX así que los invito si un día quieren que hagamos una visita guiada es un cementerio hermosísimo hermosísimo tiene pintura escultura poesía y un discurso en la arquitectura sobre el triunfo de la cruz ante la muerte es una belleza el día que gusten organizamos una visita guiada encantados de la vida queda respondida a tu pregunta en todo Europa y en todo el mundo europeo europeo no la gente el 2 de noviembre se acuerda de sus muertos y va y les lleva fruta va y les lleva dulces va y les lleva flores eso es del mundo católico el problema está con el mundo protestante ahí es donde tenemos un problema ellos no tienen un día para celebrar en sí la memoria de sus muertos en general algo más que se les ocurra críticas por favor no bueno agradezco su paciencia agradezco su perseverancia de estar aquí con nosotros les agradezco mucho acompañarnos y que podamos entender mejor estas celebraciones del 1 y 2 de noviembre muchas gracias 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 gracias